¿Te gustaría conocer los pasos para aplicar formateo de hojas múltiples? En ocasiones, nos encontramos con libros que tienen la necesidad de aplicar formatos similares a múltiples hojas de Excel. Por ejemplo, un libro de ventas que abarca 12 hojas de trabajo, uno por cada mes. Como suscriptor de Excel y Contabilidad, deseas aplicar un formato similar a las 12 hojas de trabajo. Entonces, a continuación te dejo un consejo rápido para que puedas aplicar formateo de hojas múltiples. Como primer paso, vamos a seleccionar todas las hojas de trabajo. Primero seleccionamos la hoja 1, pulsamos la tecla Control, mantenemos pulsado y con un clic seleccionamos las demás hojas. Seleccionamos con un clic la hoja 2, la hoja 3 y listo. Ahora, aplicamos formato en cualquiera de las hojas y se aplicará el formato en las demás hojas. Comencemos. Vamos a seleccionar el contenido desde la B4 hasta la C8. Vamos a aplicarle todos los bordes. Enseguida, seleccionamos de la B4 hasta la C4, le aplicamos relleno amarillo, le aplicamos negrita. Seleccionamos toda la tabla y ajustamos el tamaño de la columna B. También vamos a disminuir el tamaño de la columna C. Enseguida, si verificamos, todas las hojas tienen el mismo formato. ¡Listo! La técnica de agrupación y formato es útil cuando deseas aplicar la misma configuración de encabezado, de página, pie de página e impresión de múltiples hojas. También cuando deseas escribir la misma fórmula en varias hojas de trabajo. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Te gustó? Si te gustó, te invito a que lo compartas con tus amigos de Facebook. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para recibir la notificación de nuevos videos. Cualquier duda o pregunta, tan solo escríbenos en el chat de la página o bien a rogerperez.com. Continuamos con más en un próximo video.